¿Cuántos periodistas? ¿Cuántos periodistas? ¿Cuántos policías hay en las escuelas, no tenemos policías escolares? Eso es lo que tienen que hacer, que nos manden policías escolares a las escuelas y que revisen las escuelas, que no se han terminado, que las revisen. ¿De dónde ustedes? ¿De qué escuela? ¿10 a los 5? ¿De dónde? ¿De Boca Chica? ¿Qué es lo que reclamamos aquí hoy? ¿Qué es lo que estamos reclamando? ¿Estamos reclamando el aumento salarial? Estamos reclamando las reivindicaciones, cumplimiento del acuerdo, almuerzo, desayuno, merienda y que mejoren la calidad educativa y aumento salarial. ¿Evaluación de desempeño? ¿De dónde son? Provincia de Baduruco. ¿De Neiva? ¿De Neiva? ¿De Neiva? ¡De Neiva! ¡De Neiva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!